Chile es uno de los países que menos pobreza tiene Ah, miren, miren, miren A ver, les voy a mostrar Lo que pasa acá Primero voy a grabar Porque primero Hola, Gitan Buenas, chiquito Ya, guardé Guardé ¿Por qué guardé? Porque aquí lo que tengo que hacer Es espantar al perrito de rol Y tengo, digo, el que se le está llorando a Tron Y tengo dos opciones para hacerlo Y quiero que las vean Les voy a mostrar la primera Y después les voy a mostrar la segunda ¿Cómo es esta, Gitan? Bien aquí, guachín Les voy a mostrar Primero Ay, bueno Les voy a mostrar La primera forma de cómo espantar A este pequeño animalito que está acá Oye, weón ¿Te fijaste en la plaza? Son los weones del rechazo que la llenaron Como cuatro pelagas Esto es lo que me va a doler en el alma No, machín No te pegué un primo de Roberto No te pegué un primo de Roberto Quiero mostrarles que son las dos opciones Por este Por eso Ya, dale Ya, vamos a votar la primera Con el alma de mi ser Allí viene Sé que lo harás dice No, weón Están diciendo Bueno Esa es la primera Esa fue la primera Esa fue la primera Esa fue la primera Oh, weón como rebotó Sí Y ahí cuando se llama La primera partida Ya Esa Oh, weón como rebotó Esa fue la primera No No hagan eso niños en la calle A los perritos no le hagan eso No Ay, weón Me estoy chistiendo mal Weón como rebotó al perro Sí, weón Me escuché a tu madre Weón Me estoy chistiendo como el pico Weón Oh, weón Qué mal Ya Ahora lo vamos a hacer bien Ahora lo vamos a repetir No seas malo, weón No lo voy a volver a repetir, weón Oh, weón Como rebotó Me voy a pegar peta, weón Y me voy a mandar a la chucha, weón Ya Ya Este es la más bota por revistazo Y para los perros, weón Y esta es la otra Y esta es la otra forma, miren Oh, la que está Ah, por eso Acá Es donde tú se enamoraste Sí, weón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Yidan, como te comentaba Wachim Tengo